Zagalillos del Valle Venir Zagalillos del Valle Venir Zagalillos del Valle Venir Pastorcillos en un tren llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un establo Zagala Pastorcillos venida adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Zagalillos del Valle Venir Pastorcillos en un tren llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle Venir Pastorcillos en un tren llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Zagalillos del Valle Venir Zagalillos del Valle Venir Pastorcillos en un tren llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá